A esta hora recibo a Ali Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia. ¿Cómo está doctor? Gracias por aceptar. ¿Me escucha? ¿Doctor Daniels me escucha? Creo que no me oye, muchachos. ¿Qué pasa con nuestro último bloque que siempre tenemos problemas con los invitados? ¿Por qué? ¿Por qué? Ali Daniels conoce muy bien el proceso en la Corte Penal Internacional, entiende de los tiempos que son largos, sí, son largos. Pero esto de los crímenes de lesa humanidad de Maduro es algo que algunos han preferido ignorar, olvidar, dejar de mencionar en sus discursos. Yo me pregunto, estos empresarios quienes ahora buscan sobrevivir, como dice Alonso, hay que entender que hay una pausa, que la política no sirvió, el cese de la usurpación nunca se dio, la transición, las elecciones libres, todo eso no ha pasado y el país que tocó fondo, terminó de tocar fondo, ahora trata de tomar impulso y agarrarse de donde puede y si el régimen ofrece algún tipo de ventanita, un caramelito, pues ellos lo cogen. Vamos a escuchar a Ali Daniels, ¿ahora sí me escucha doctor? Doctor Daniels, ¿me oye? Pero él te escucha a ti, él te escucha a ti, a mí no me oye. No. Ah, doctor, ¿me escucha? Doctor Daniels, a mí no me oye muchachos, el problema es con el micrófono. No nos escucha, obviamente, yo le hablo pero él no me oye. Bueno, la gran pregunta es si Maduro va a poder pasar ese informe que tiene que presentar el 16 de abril. Todos apuntan a que eso no va a ser posible, porque él tendría que demostrar allí que hay una complementariedad positiva, es decir, que él está dispuesto a investigar a su cadena de mando, no a los 300 chivos expiatorios que agarró, quién sabe quiénes serán esos pobres seres, quizás unos cargos menores que no tienen ni siquiera responsabilidad en esos asesinatos y en esas torturas y en esos tratos crueles y en esas desapariciones forzosas y todo lo que sabemos, y asesinatos, y los agarraron para venderle la idea al mundo de que se está haciendo justicia y que hay reformas y que Venezuela de alguna manera, así como algunos creen que está cambiando en el aspecto económico, podría cambiar también en el aspecto de los derechos humanos. Eso no está ocurriendo y hay quienes piensan que eso no va a pasar. Ya no hay ahora en el futuro inmediato un pronunciamiento adicional del fiscal de la Corte Penal Internacional, lo que se cree es que él ya habló, incluso hay quienes dicen que ese fiscal en la última visita que le hizo al tirano, lo que habló fue de esperar un año, es decir, de volver a presentar algún tipo de balance para el 2023. ¿Y por qué se habla de un año? Porque ahora está la carga de la prueba que tiene un peso inmenso, que es el testimonio de las víctimas, a quienes en algún momento tendrá que escuchar el propio Karim Kamm, ahora no lo escucha no porque las ignore, hay quienes creen que lo hace para protegerlos y para que de alguna manera el régimen no vea ese contacto directo y no les haga pagar esos testimonios. Y ahora después de la carga de la prueba que no tiene ningún tipo, no se puede refutar, es decir, el testimonio de quienes han padecido estos más de 20 años de opresión tiene un peso fundamental, pero ahora lo que procedería es la valoración de la prueba, es decir, esa Corte Penal Internacional va a tener que colocar allí a sus jueces, van a tener que hacer una investigación de todas esas pruebas y valorar cuán relevante o cuán vinculantes son esas pruebas como para que esto pueda devenir una acusación directa de manera personal a quienes han estado en ese régimen durante más de dos décadas. Así que eso es, en términos reales, lo que podemos esperar ahora de la Corte Penal, que no es poco, hay un trabajo aquí que respaldar y además con todo el entusiasmo y con toda la convicción de víctimas a quienes no se les puede olvidar. Por más que devuelvan fincas, que haya bodegones, que ahora haya un pequeño crecimiento de la economía, esas víctimas van a vivir, quienes hayan tenido la oportunidad de sobrevivir a esos momentos tan dolorosos, van a tener que vivir con ese recuerdo por el resto de su vida. Para nosotros eso debería ser importante y debemos acompañarlas en este proceso, no importa cuán largo sea, porque ellos merecen encontrarse con la justicia. Así les digo, chau mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pies a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex-officers, ubicada en Downtown Doral Mipapaya.com La forma fácil, rápida y segura de enviar dinero Visita Mipapaya.com Fares a la hora de celebrar la situación Fares a la hora de vivir El economy The infraestructur de capitales con altos vendos Oficulo de capitales con altos verduras Lasichas y los produsiones que sleep Aquí o catching coral Y baja Lasichas La casa necesidades Y. ¡Gracias!